Y para seguir sonando, ese matehuala para toda la raza guafanguera, primo, ahí le enviamos el Inca. Y para toda la raza potosina, guafanguera de corazón, compadre 1093, y hasta parece que andamos en Matehuala, compadre. Incable. Incable. Y para mi compi DJ Jodín, y puro caripellero de río verde, mi compañero. Esto es puro ritmo, puro sabor, puro conjunto Y me caos ¡Ele! 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 Gracias por ver el video